¿Qué es el partido del Barça? El Barça tiene muchísimas dificultades, pero bueno, son 180 minutos y el año pasado competimos con el PSG 180 minutos, pues a lo mejor este año podemos competir contra otro equipo grande 180 minutos y esta vez llevarnos el partido a favor, pero además de ser realistas, estamos años luz y a una distancia increíble de los grandes de Europa, pero todo eso se va cortando y yo creo que el Barça si sigue haciendo las cosas como se está haciendo en dos o tres años, podremos competir de tú a tú con estos grandes equipos europeos. ¿Cómo te encuentras a nivel personal? ¿Cómo afrontas el partido? Bien, bueno, me encuentro muy bien como toda la temporada y nada, pues con muchas ganas de disputar el primer partido de Champions y repito, volver a hacer buen papel. Este año se ha fichado bien, sobre todo en la delantera, es un Barça muy ofensivo, ¿vamos a ver un equipo con este distintivo ofensivo que tanto caracteriza el Barça este año? Sí, bueno, yo pienso que siempre han habido muy buenas jugadoras ofensivas aquí, al menos desde que yo he llegado y siempre, si no durante todas las temporadas, casi todas, ha sido el máximo goleador, entonces no creo que esto varíe mucho porque ahí siguen habiendo muy buenas jugadoras. Estoy muy bien en Barcelona, me gusta mucho el equipo, el fútbol, el tipo de fútbol, estoy muy bien aquí. Ya llevas cuatro goles en esta liga, has empezado muy bien, ¿cómo te encuentras de cara a este partido de Antelminsk? Con muchas ganas, es una competición que siempre nos gusta, Champions es especial, es bonita y llegar al jueves con muchas ganas, pues es algo que tenemos todos en mente. Además a ti Olga, se te da especialmente bien la Champions, el año pasado ya marcaste algunos goles, ¿crees que el equipo este año puede quizás ya superar la barrera de los cuartos y plantarse en semis? Tenemos un equipo muy competitivo, una plantilla muy buena y este año a nivel de jugadoras estamos todas muy bien, yo creo que es uno de los factores clave que tiene este equipo, que da igual la rotación que tú hagas, que cualquiera da el do de pecho, entonces para nosotras llegar a este partido de esta forma es muy importante y con muchas ganas de llegar al partido e intentar sentenciar la eliminatoria. Gracias por ver el video.